Con un poco de amor Solo un poco de amor y soy el gol Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba Y siempre quedaba mi poco de amor Con un poco de amor me levanto A mi diario de sed y de espanto Con un poco de amor yo progreso Canto himnos, me odian, voy preso Con un poco de amor tanto me enriquecí que gastaba Y siempre quedaba Con un poco de amor fue tejida mi piel Y el cincel de mis huesos fue un poco de amor Con un poco de amor Soy yo mismo, soy tú, soy aquel Con un poco de amor deberé continuar A pesar de que sumo mil pocos de amor Con un poco de amor trabajando por un poco más